Tiki 200 de daño hizo Tiki 200 de daño hizo No, respiro o no digo lo A mi nadie me flasha con K18 Nada de eso, solamente mi Tiki El mejor Pero tu Tiki ultimamente lo veo mucho con Joquito En... No importa, no importa Siempre lo revive Y después La mitad No se gana Se compra De gana que Fuiste en BP las 2 salas Ah que tanto, fui en BP las 2 salas Si, si, para de lejos Viste el quilombo que se mandaron Frank Carter Boludo, escrachando un chabón Y lo escracharon mal Si, osea lo escracharon mal por el corte Yo vi el video No Hay un chico que había hecho un directo Como para reconectar el dinero Para darle Y su papá tenía cáncer, escuchai? Ese Ese video No se si lo vi No se si lo vi Y la cosa es que Agüero dono como 500$ Si, si La cosa es que Después hizo como un directo el El tipo No se como se llama Con el papá Y el papá como que Le iba a entender De que De que el dinero no era para eso Osea como que el no necesitaba Y como le sentieron Y bueno ahí como que lo escrachó No se una mierda así Pues Hicimos al pendejo Yo lo vi, viste? Estaba viendo Va, vi el video Pero Después el chabón ya estaba Me meto ahí en la plataforma Y estaba haciendo con otros streamers Ya todo piolga Pero nada que ver Que le haya pintado esa Si Que gato Pero lo que quiero saber ¿Era verdad o era mentira? Era verdad, era verdad Si 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 Ay Casi Te perde eh Casi Perdé eh Si Francastel, Mono y Juacov Si Ellos 2 Ellos 3 Lo escracharon en Vago Y El Vago Era verdad lo que decía su viejo Pero todo lo que empezó ese Francastel Guante imagina ahí, le pasa algo al papá ahora y quedan con el medio remordiñando. Boludo, ¿le llega a pasar algo papá? No sé bro, mal ahí, eh. Eso mismo pensé yo, mal ahí, bueno. Putin vs. Puni. Nah, Putin es mal, como. Puni me gana, Puni me gana. Después voy a... Ahora cuando termine el viento voy a pedirle la sensibilidad a Nacha ahí que me hacía eso. Depende de mi. Puni, no sé qué onda veo, porque yo cuando juego en la pesaca, levantan a mira muy rápido en la PC, boludo. Fuera de jugada. Me toqueo no sé, capaz se metan a unas paredes, pero porque me toqueo, pero con el mago se hace muy fácil levantar a mira, ¿qué tal? Qué bueno, ¿no? Pero re fácil. ¡Aaah! No, 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 metí el puto en el gobitazo a mío. Pero... ¡Aaah! ¡Aaah!